Son las 7.42 y queremos a esta hora saludar y agradecer porque siempre tiene muy buena disposición con nosotros y eso quiere decir con ustedes que nos están viendo y escuchando a la diputada por la región metropolitana y jefa de bancada de las diputadas y diputados de Renovación Nacional, Jiménez Sandón. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, hola, Patricio, ¿cómo están? Buenos días, Diana también. Sí, gracias, diputada. Bueno, yo en la medida que me estoy poniendo viejo de a poquito, no tan rápidamente, diputada, he aprendido que cuando me pasa algo muy importante, mejor dejar pasar algunas horas y algunos días antes de procesarlo mejor. Bueno, desde la fallida acusación contra el presidente Boric ya han pasado algunos días, entonces seguramente usted ahora no nos va a decir lo mismo que nos hubiera dicho ese mismo día. ¿Qué reflexionaste de lo que ocurrió ahí, en esas horas que fueron muy intensas, de una acusación que se presentó con mucho brío pero que finalmente duró poco? Mira, te voy a decir exactamente lo que dijimos al otro día, después de tener la reunión con Rodrigo Galilea, que él después de ver los antecedentes que nosotros habíamos recopilado, después de escuchar a los 15 y 16 diputados que sí estuvieron de acuerdo con la acusación constitucional, te voy a reconocer los errores en el sentido de que efectivamente se podría haber socializado en ese minuto independiente que teníamos la sospecha que podría tal vez decir que no, son nuestros padres de Chile vamos, pero efectivamente no podíamos socializarlo con la mesa de mi partido, a la cual yo soy miembro porque tenemos dos senadores y los senadores no pueden decir absolutamente nada sobre la materia cuando se aplanece, se refiere a una acusación constitucional, cosa que nos pasó, no, que no nos pasó, pero que sí notamos que la prensa andaba buscando si Rodrigo Galilea tenía alguna relación con la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y el ministro Matos, entonces teniendo ese antecedente era preferible no hacer ningún llamado hasta que ya estuviera decidido al presidente del partido. Entonces efectivamente sí existieron errores, existieron situaciones que se podrían haber hecho mejor, pero sí existen fundamentos en términos de seguridad, de falta de uso de herramientas constitucionales de parte del presidente de la República para mantener el control del orden público que en el fondo es su primer mandato constitucional. Entonces, mira, podría haber sido mucho mejor y eso lo reconocimos inmediatamente, pero vamos a insistir en este camino que la bancada ha tenido todo el tiempo porque si yo te hago un análisis de todas las acciones que hemos hecho de buena forma a lo largo del año para tener relación con el Ministerio del Interior a través de propuestas, de cartas que le hemos mandado al presidente para que evalúe a su equipo y ninguna de esas cosas vamos recibiendo respuestas. Lo que pasa es que al final, después tú sales a tus territorios, ves la situación y en el fondo te das cuenta, como las palabras que usó Rodrigo Galilea, el enervamiento que existe hoy día de la población respecto al tema de seguridad y nosotros también, dentro de nuestras obligaciones, es la representación de las personas. Entonces, si bien fue un acto fallido, pero yo creo que de alguna forma puso el tema sobre la mesa, tiró un poco el mantel y la gente hoy día tiene clarísimo que el encargado último de la seguridad pública, del presidente de la República y que nosotros seguimos esperando que se hagan cambios en los equipos, que cuando el plan, pongamos un ejemplo, un plan, no sé, el calle sin violencia, los resultados no son los esperados, bueno, vamos al plan B, pero buscamos el plan B y el plan B no está. Entonces, al final uno siente que a veces, y puede ser injusto lo que yo estoy diciendo, pero que en el fondo el presidente muchas veces está premiando o está cuidando la paz interior de una coalición sobre la vida y la integridad de las familias chilenas. Nosotros esperamos que eso cambie, pero es cosa de ver lo que pasó en las últimas votaciones con la ley antiterrorista, que se fue a dar el fenómeno que se ha dado durante todo el año, que en materia económica y en materia de seguridad es la oposición la que más acompaña al gobierno, cosa de las votaciones, y las personas lo pueden revisar, se vota en general, todo a favor, pero después cuando viene el grueso, digamos, el interior del proyecto, las cosas que realmente se van a hacer, somos nosotros, los de la oposición, quienes apoyamos al gobierno y no así el Frente Amplio y el Partido Comunista. Diputada, hay contextos a veces que permiten mirar de mejor manera, proyectar, revisar cómo se han hecho ciertas cosas, mirándolas en su conjunto, y cómo ahí evaluaría el momento del sector, porque claro, recién comentábamos los de este suceso, de la mirada del equipo de seguridad, algunas herramientas que se iban a usar y luego, bueno, que fueron revertidas, y no recordaban esas decisiones finales. Pero hay otros hechos dando vueltas. Por una parte, ciertas voces que hablan de que Andrés Chávez aclare de mejor manera ciertos acercamientos con el abogado Luis Hermosilla, con la situación de la Universidad San Sebastián y el sueldo de Marcela Cubillo. ¿Cómo mirar todo este marco general y qué señales, si es que están o no en línea al interior de la oposición? Bueno, efectivamente, ha sido un tiempo bastante revuelto, ¿no? Y yo tengo al menos la tranquilidad que nosotros desde la Banca de Renovación Nacional fuimos los primeros el día uno, que salimos a pedir a Chadwick un acto, un gesto muy personal, entendiendo la importancia que él tiene para el sector, entendiendo el respeto que se le tiene, y que es muy incómodo para uno hablar sobre él, sobre sus intenciones, sobre hipótesis, sobre supuestos, sobre cosas que pueden ser realmente muy injustas. Nosotros fuimos los primeros en pedirle, al principio esto no cayó muy bien, y después empezaron a sumarse distintas voces para decir que efectivamente era necesario, más allá tal vez de una estrategia jurídica, ¿no? Que hablara y que nos hiciera y nos aclarara esa relación con Luis Hermosilla, si era de amistad, si era profesional, si era las dos cosas, o si era sencillamente una muletilla que el señor Hermosilla ha tenido para llegar y hacer ciertas acciones, ¿no? Así que en eso nosotros tenemos mucha tranquilidad y hemos visto que hoy día eso ya se ha ido ordenando, y desde muchos sectores políticos de nuestra coalición están con el mismo discurso. Ahora, el tema de la Universidad de San Sebastián es un tema que yo sé, tengo entendido que lo está viendo la Superintendencia de Educación Superior, ahora se nos enrea convenios con el caso audio, realmente es bien impresionante lo que está pasando y lo movido y lo agitado que ha estado el mundo político. Pero a pesar de todo eso, Diana, yo cuando estoy en el territorio, ayer hacemos casa a casa, nos vamos moviendo por aquí, por allá, de verdad que la gente, excepto, mira, la última vez una señora que nos gritaba por ahí, ladrones, no tengo idea, la gente no está ni ahí con eso. La gente hoy día está con el tema de la seguridad. Es que es muy impresionante ver cómo cuadras completas, vecindarios completos, hoy día tienen como un auto toque de queda, ver los centros de nuestras comunas, que los comercios se empiecen a cerrar también mucho más temprano, todo por el miedo de la delincuencia, te prometo. Claro, porque es lo más cotidiano, diputada, pero también es importante que como actores se aclaren los otros antecedentes de transparencia, que sabemos que es parte de los llamados que se han hecho. Sí, pero tú me preguntas cómo nos influye, bueno, eso se va a saber después de las elecciones, o sea... Claro, pero si usted siguiera su percepción... Yo diría que la relación con republicano nos afecta más, o sea, eso podría ser tal vez la afectación que tengamos de post-elecciones, ¿no es cierto? Cuando se vean los resultados, se cuenta en todo, normalmente se mide por cantidad de concejales. Yo diría que ahí yo les podría responder eso, y que claramente hay que resolver todos estos casos, y son realmente cosas que son impresentables, y uno tiene que hacerse cargo a la medida que uno tenga alguna responsabilidad en ellos. Y decir que no nos afecta es absolutamente sesgado, y lo peor que puede existir en la vida y en la política es negar la autocrítica. Eso de ninguna manera. Sí. Estamos conversando con la diputada Jiménez Sandón. Diputada, ya vamos a volver al tema de la seguridad pública, nos interesa mucho también, por supuesto, una acusación contra la ministra Toá, pero para ir cerrando el punto que habría Diana. Deduzco de sus palabras, entonces, que para usted, en este momento, porque ni usted ni nosotros tenemos la ola de cristal, sería más preocupante la remetida de republicanos que el golpe que pudiera producir en términos electorales el caso Cubillos y el caso Aulio. Pero bueno, ahí ya le pregunto directo, ya que usted hacía énfasis en su recorrido por el territorio, ¿qué está ofreciendo el Partido Republicano que le está haciendo, al menos a un grupo de personas, a un grupo de electores, por definir, más sentido que lo que está ofreciendo Chile Vamos? ¿Qué es lo que, en su opinión, está pasando ahí? A ver, yo creo que es lo mismo que ha ofrecido Republicano desde un principio, hoy día con menos fuerza, claramente, pero hace relación con lo que estamos conversando, con el tema de seguridad. Es decir, que se ha mantenido muy en silencio en relación al caso de Mosilla, ¿no es cierto? A todos estos casos ha estado echado, y se fijan que no ha habido mucha, sino que una pequeña, de repente, declaración, pero ha estado muy, muy silencioso. Y lo que ofrecen, y la gente está buscando, está buscando a alguien que le prometa, que le dé tal vez más certeza en el tema de seguridad. Y como ellos tienen un discurso mucho más duro que el nuestro, y en el fondo han sido menos colaborativos con el gobierno, porque eso también tiene costos electorales para un sector, si bien no es lo que corresponde, y se los quiero decir así, yo anhelo una política de la época de la concertación, de mucho más consenso, ¿no es cierto? Pero hoy día la gente tiene tal desesperación en esto que está buscando cualquier persona que al menos le dé una luz de esperanza de que va a ser muy duro contra el tema de la seguridad y tal vez haciendo incluso, tomando tal vez decisiones que son extremas. Eso es lo que le hace mucho sentido hoy día a la ciudadanía. A pesar de todo eso, nosotros continuamos en nuestro trabajo, en lo que corresponde. Chile en general es un país muy moderado, es cosa de ver las últimas votaciones en relación con la Constitución, es cosa de ver cómo de repente tenemos un presidente de derecha, después tenemos un presidente de izquierda, o sea, hay una gran masa de centro que usa mucho el sentido común y se mueve de un lado para otro. Esperemos, no tenemos claridad qué es lo que va a suceder en estas elecciones, pero insisto, eso es lo que más te preguntan, eso es lo que más te dicen, cómo nos ha cambiado la vía. Es que realmente es impresionante, o sea, yo siempre a todo el mundo le digo, los invito a conversar con las personas, o sea, que logran transmitir una desesperación que es bien difícil de describir en palabras. Sí, estamos conversando con la diputada Sandón, diputada, a ver, yo entiendo muy bien, por favor, créame que entiendo, porque de lo que le voy a preguntar podría parecer que no entiendo, pero créame que entiendo muy bien la angustia de las personas, que, o sea, pienso en esas personas donde está el narco en las calles y que, o sea, dormir pensando que puede entrar una bala loca debe ser una cosa, Diana, diputada, terrible, y sabemos que está ocurriendo en varios lugares. Y cuando ocurren además hechos de tremendo impacto, qué sé yo, asesinatos, en fin, es más que comprensible que las personas tengan miedo, y por eso es más que comprensible que sea el primer tema de preocupación. Pero, dicho lo dicho, si uno va a los datos duros, duros, diputada, el gobierno no ha tenido malos resultados en los últimos dos años, revirtió los homicidios en el 2023 en relación a 2022, quebró una tendencia al alza en los delitos más violentos que venía produciéndose desde hace 10 años atrás. Por lo tanto, uno podría criticar, pero uno no podría decir a la luz de los datos duros, no estoy dando mi opinión, diputada, que este gobierno lo ha hecho especialmente mal en relación a los anteriores. Entonces, con eso, que es la información basada en los datos oficiales que yo le entrego, ¿qué es lo que amerita? ¿Por qué habría que destituir a la ministra Toa? Sobre el presidente Boric, ya no le voy a preguntar, porque ya lo hablamos, pero a la ministra Toa. Mira, tú tienes razón, cuando nosotros tenemos serias dudas y también mandamos un informe con los últimos datos que el gobierno dio, porque consideramos que no estaba comparando manzanas con manzanas, sino que la pera con manzanas. Ahora, efectivamente, se han hecho cosas y efectivamente podría estar mejor que años anteriores. Oye, aquí no se le está echando la culpa al presidente Boric que no se hubiera hecho nada. Efectivamente, hemos sacado más de 50 leyes justamente con el apoyo nuestro y no precisamente con la coalición. Y eso, por eso, lo quise remarcar en un principio. Uno le dice que no se ha hecho nada. El tema está cuáles son los resultados finales. El camino es el correcto. Hemos hecho el trabajo que corresponde, por ejemplo, en la frontera. Hemos comprado todos los escáner que hay que comprar para resguardar nuestros puertos. Hemos hecho uso de las Fuerzas Armadas en el orden público, más allá de lo que se está haciendo en la Araucanía, que sí ha tenido efecto. Entonces, ahí tenemos algo muy concreto. ¿Por qué no pensar en un estado de emergencia, que fue lo que nosotros le propusimos al presidente, donde las Fuerzas Armadas colaboren? Porque esa es la palabra. No es que suplan a nuestras policías de orden y seguridad. ¿Por qué no hacer esas cosas en este minuto cuando toda aquella estadística que tú y yo conocemos, la familia en su casa no lo está sintiendo? Porque una cosa es el narco, esta balacera que la última que vimos, me acuerdo, que fue en La Granja, donde literalmente reventaron una casa y un auto. Fíjate que la PDI no era capaz de contar los casquillos que estaban en el suelo porque se usaron armas de tal velocidad que se funden por el calor, que por supuesto nuestras policías tampoco tienen. Tenemos la RUF, las reglas de luz de la fuerza, que todavía no sale. ¿Y por qué no sale? Porque al gobierno en este caso no le interesa. No le interesa que salga y no le han puesto la urgencia que corresponde. Entonces, esto es una cosa súper integral. Y hay estadísticas que pueden decir una cosa. Hay estadísticas que para mí no me convencen para nada. Cuando yo veo el registro social de hogares y me dicen que dentro del 40% más pobre de las personas más del 50% son casas donde vive solo una persona, cuando a mí me dan esa cifra y yo he estado en el terreno yo digo eso no es cierto. O sea, la gente vive sola en su casa. No, entonces... Yo simplemente le digo que la información... Hay que sentir en la casa. No, está bien. Yo simplemente le digo que la información que entrega el gobierno proviene según lo que se ha señalado y en la metodología que se ha dado a conocer públicamente proviene de la PDI de carabineros. ¿No? Entonces... De las personas que denuncian del stop. No, no lo digo pero por ejemplo los homicidios en fin. A eso me refería diputada. Mira, no tengo en este minuto el documento donde nosotros rebatimos exacto eso así que no te lo puedo decir porque estaría blufeando pero efectivamente no lo tengo en este minuto pero nosotros tenemos información de que no es exactamente pero mira aunque fuera exactamente mira podríamos decir que hoy día tenemos la misma cantidad de homicidios que Medellín la única diferencia de que ellos van para abajo y nosotros vamos para arriba y eso es lo que tenemos que frenar y el presidente tiene que entender que tiene mucho más herramientas que además tiene una oposición que está sobre todo en el tema de seguridad y económico absolutamente dispuesto a colaborar que haga uso de todo esto que él tiene porque si bien no es culpa de este gobierno le tocó lo que le tocó a Piñera le tocó la pandemia ¿tú crees que alguna vez pensó que le iba a tocar la pandemia y no iba a poder desarrollar todo lo que tenía pensado? Bueno a este gobierno le tocó no sé si Dios quiero no exista nada peor que la situación que estamos viviendo pero lo que se está viviendo hoy día que a mí lo que me produce mucha frustración es que dice no, mira es que fue probablemente un ajuste de cuenta es como la gente se queda como tranquila ¿no? fue un ajuste de cuenta son dos bandas rivales pero entre medio de esas dos bandas rivales hay toda una ciudadanía que tiene nombre y apellido que tiene la misma dignidad que tenemos ustedes y nosotros que está en medio de esa balacera entonces ahí tenemos que concentrarnos en todo eso porque yo le aseguro que esto va a remecer al mundo a Chile completo si esto pasa si el día de mañana hace un atentado no sé en el metro o en un lugar menos periférico si empiezan estas mismas balaceras la delincuencia común porque no solo concentrémonos en el narco en la cosa grande a mí la última en Bajo de Mena no sé por favor necesitemos un paradero pero ¿cómo? si tienen uno o dos cuadras más allá no, porque en las mañanas nos asaltan de aquí a las dos cuadras más allá necesitamos que el paradero esté acá gracias a Dios hablamos con el gobierno ahí está el paradero pero imagínate ese tipo de cosas la gente viene con miedo de caminar una cuadra diputada con Diana nos tenemos que ir a la pausa porque tenemos una entrevista luego usted sabe cómo es la radio pero solo para cerrar ¿cómo anda el conteo de votos para la acusación contra la ministra Toad? ¿cómo anda? yo creo que no anda muy bien porque Bopoli creo que anunció que se bajaba entonces yo creo que eso ya le resta importante entendemos que en mayoría simple el pasar la sala pero igual yo creo que a pesar de todo va a ser una conversación interesante no sabemos si ellos van a cambiar de opinión yo no tengo claro si toda la banca de renovación nacional va a votar también favorablemente la acusación pero existe una tendencia hacia hacerlo dados los hechos que están los hechos que han surgido y en el fondo uno quiera o no quiera quién es la responsable en este caso ministerialmente hablando de la seguridad pública el ministro del interior entonces uno no puede acusar constitucionalmente al subjetario de la prevención del delito que hemos pedido muchas veces su remoción siendo que no hay nada al contrario una muy buena persona pero su gestión no ha sido a la altura de lo que debía ser y bueno eso se va a dar pero está por verse y tengo entendido que todas las acusaciones constitucionales van a quedar probablemente no la próxima semana sino la siguiente Diputada Jefa de Banca de Renovación Nacional Jimena Osandón con algunos de los temas en todo caso hay varios más hay de hecho trámites importantes presupuestos que van a estar marcando las próximas semanas por nombran uno así que seguiremos ahí en contacto gracias por la conversación de esta mañana bueno que tengan muy buen día gracias gracias diputada vamos a una pausa Diana vamos